¡Hola amigos! Regresamos una vez más aquí a la zona de fuego y ahora pues estamos ahora en la cocina de aquí de su amigo el cabrero de la parrilla vamos a una receta muy práctica para comer en familia vamos a unos ricos filetitos empanizados de mojarra, tilapia, mamalones, mojarra, fresca aquí los tenemos, los vamos a acompañar de papas a la francesa de Quality Freeze estas papas las puedes conseguir como mis amigos de Meat Boss lo mejor de productos congelados solamente con Meat Boss entonces va a ser filete de pescado con acompañamiento de papas a la francesa ¿y qué creen? vamos a hacer también, miren, a los de cebolla entonces vamos a estar bien complementados con papas a la francesa las papas a la francesa las vamos a hacer bien light las vamos a hacer en la freidora de aire, ¿ok? entonces les voy a decir lo que vamos a ocupar el día de hoy filete de pescado, pano helido, harina, huevos, leche y especies a su gusto que yo en este caso voy a usar pimienta granulada, pimienta bucurre de pimientas con sal del Himalaya y pimientas, no, estas son especies finas con sal del Himalaya es lo que vamos a hacer el día de hoy entonces tenemos todo aquí listo y ahorita vamos a empezar a hacer esta receta bien, bien fregona ¿qué vamos a empezar a hacer? vamos a ir recalentando un poquito el aceite y vamos a tenerlo cuantitito que se va calentando vamos a vaciar un huevo y vamos a vaciar otro huevo aquí ¿para qué es esta mezcla? para el empanizado del pescado entonces, primero antes que nada, perdón, se me pasó vamos a poner tantito gel antibacterial porque recuerden que, ante todo, la higiene y la limpieza para poder cocinar nuestros alimentos porque al final del día, hacemos todo con amor y lo hacemos para la familia ¿quiénes son en la familia? los huarquillos y las huarquillas y la patrona entonces ya echamos el huevo vamos a poner tantita leche efectivamente es como una taza, una taza de leche vamos a poner aquí huevos, leche y luego vamos a ponerle lo que son las especies vamos a ponerle aquí es pimienta granulada y sal de la Himalaya en otras palabras, que sal, que sal, nada más al final del día pero vamos a poner tantito de hierbas finas de olor bien, bien, bien rico ya ay, de la cámara hablará, que ricas estas finas de hierbas vienen siendo más que nada esto millo, comino, arégano entonces le vamos a poner aquí tantito de esto vamos a ir cerrándole y vamos a mezclar esto bien bien, bien mezclado vamos a poner unas gotitas también de salsa inglesa aquí la tenemos tantita salcita inglesa vamos a poner salsa inglesa y vamos a batir muy bien, muy bien, muy bien bien, bien batidito para ir poniendo lo que son los filetes no ocupas que esto levante a punto de pulmón nada, nada más lo que esté bien bien, bien mezclado para poder poner los huevos y poder empezar con el empanizado ya que esté bien, bien mezclado lo ponemos aquí con un dedito y vamos, miren filetito fresco lo vamos aquí poniendo que se vaya marinando unos cuantos minutos aquí están tres filetes tenemos pan molido y también tenemos harina ¿qué vamos a hacer con ellos? vamos a ponerle sal pero aquí solamente es sal de grano vamos a ponerle un poquito de sal de grano con la harina en el pan molido no vamos a ponerle aquí sal de grano con cucurrí de pimientas pimienta negra pimienta gorda aquí te combino esto es para que le dé un sabor especial en la mezcla de la harina ¿sí? aquí se está recalentando vamos a revolver la harina vamos a ponerle la harina y vamos a ponerle un poquito más de especias yo normalmente uso especias naturales especias naturales para que se vea mejor y quede mejor entonces mientras que se calienta el aceite y se marina el filete unos 10 minutos más y ahorita regresamos bueno cuerpos regresamos nuevamente y vamos a empezar miren esto ya está aquí marinándose el filetito de pescado para empezarlo a empanizar yo a mí me gusta mucho un empanizado especial que es doble empanizado para que quede más crujante entonces miren aquí vamos a empezar a agarrar el filete y primero lo paso por harina primero pasarlo por harina bien 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 enharinado con los dos lados bien bien empanzadito bien 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 puesto y luego de nuevo a la mezcla vamos a meter ahora con la mezcla así y luego de nuevo el pan molido entonces este es el pan molido vamos a ponerle bien 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 en el suelo bien 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 lo agarramos de aquí la puntita para que no se caiga nada y luego lo ponemos a reposar ¿para qué? para empezar con el dorado y luego ya seamos vamos a ir con otro filetito vamos a ir a empezar tres filetes ¿por qué tres filetes? porque también les vamos a empezar a hacer los aros de cebolla ahorita les vamos a decir cómo vamos a hacer estos aros de cebolla donde van a quedar muy muy sabrosos el pan molido vamos a ir y vamos a estar aquí empanizando esto mientras que empanizamos esto les recuerdo que síganos todos los lunes por la zona de fuego con mi amigo Inde John Cesar Knight Chespi y con la mejor producción que es Beach Producciones con nuestros amigos en la zona de fuego recuerden los mejores productos son transmitidos y promocionados en la zona de fuego recuerden si tú quieres preparar unos ricos y sabrosos alimentos de proteína comunícate con Meatbox en Meatbox puedes encontrar el filete de pescado las papas en la francesa productos como boneless y ahorita van a aparecer en su pantalla los teléfonos de Meatbox recuerden Meatbox para toda la gente de Apodaca los mejores productos solamente en Meatbox y recuerden todos los lunes en la zona de fuego va a estar bien pero bien fregón recuérdenlo regresamos en un momento más con su amigo el caballero de la parrilla ya estamos de nuevo aquí en la cocina regresamos con los filetitos miren si se checan ya están bien hechos los filetes como les dijimos es una mezcla de leche con huevo y especias posteriormente harinamos y después con pan molido para que queden crocantes ahorita que queden ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer unos salones de cebolla déjame un panizar lo que vamos a hacer es de una cebolla salen dos o tres gruesores porque se van a panizar entonces por ejemplo aquí es una gruesa y luego de esta otra aquí lo importante son las partes grandes estas estas las puedes ir separando para algún guisado o por algo que hagas y así tecan lo grande esto lo separas no es desperdicio solamente que para los aros de cebolla pues como dirán por ahí no cuajan entonces esto lo vas a usar para algún otro guiso en algún otro momento en tu cocina por ejemplo pues aquí los voy a guardar aquí los voy a guardar en mi vasijita donde voy guardando cosas que me van quedando en la cocina y va para el refri te da un segundo esos esos los que puedes hacer los vas a usar por un ceviche posteriormente aquí tenemos aros de cebolla aquí todavía tenemos mezcla de leche con huevo le vamos a echar otro huevo ¿por qué? porque esta mezcla tiene que quedar bien bien con mucha viscosidad para poder hacerlo pero acá vamos a hacer algo especial o sea es leche y como son aros de cebolla le vamos a meter algo de picor vamos a echar una mezcla de tipo tequina para que quede distinto los aros de cebolla tienen que hacer un sabor distinto porque es botana es un snack entonces vamos a empezar a mezclar aquí huevo leche las mismas especies de hace rato pero ahora vamos a poner pimienta con limón chile y pota aquí y vamos a hacer bien 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 más chile la mezcla para que quede bien muy bien y vamos a ir poniendo de uno en uno ¿por qué? porque son para aros de cebolla vamos a irlo separando aquí están aquí acá otro más otro más entonces aquí hacemos estos aquí ya tenemos precalentando el aceite vamos precalentando el aceite para los aros y ya lo vamos a utilizar pero ahorita también vamos a ir haciendo los chileces tenemos vamos a empezar a empanizar vamos a ir bien bien empanizados vamos a ir los bubolla aprovechando el barco de montado ya saben acompáñenos todos los lunes en la zona de fuego con su amigo el caballero de la perrilla y nuestros grandes amigos Inde John Cesar Knight y el Chespi y recuerden todos los domingos en la mañana promedio entre 9 y 11 de la mañana vamos a estar subiendo los videos de cocina de zona de fuego caballero a la parrilla en tu cocina para que vamos a hacer varias recetas haremos recetas tanto en el asador como recetas en la cocina pueden ser comidas pueden hacer también vamos a hacer almuerzos haremos de todo para poder deleitar con recetas distintas chequen aquí recuerden que para hacer algo innovador no ocupas tanto dinero necesitas invertir mucho y recuerden que lo que se les antoje aquí los hacemos aquí es innovar es innovar 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 los vamos a dar con otro cebolla vamos a empezar bien empanizado bien empanizado y aquí está ya uno medio empanizador acá también ya están y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer varias mezclas ahorita vamos a regresarlo allá a la leche con huevo para que quede así tiene que ir bien 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 impregnado vamos a poner el que sigue aquí vamos a poner una mezclita de agua porque otra cosa y el que sigue es este vamos a darle que quede bien empanizado bien bien empanizado recuerden que esta harina es harina normal de trigo y está mezclada entonces vamos a darle otra pasada de nuevo con el huevo y la leche vamos a pasar ahora por el pan molido vamos a darle acá acá también bien para que queden bien 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 crocantes estas haras de cebolla bien fregones esto si lo vamos a hacer en aceite no lo vamos a hacer como habíamos dicho con las papas las papas si las vamos a hacer light las vamos a hacer en freidora de aire ya me inquieta lo que está de modo en lo light pero pues dirán abuela si no tiene grasa no está sabroso y lo más rico yo creo que no se hace daño pero con ni hablar así tenemos que que darle entonces bien aquí como quedó bien 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 especial el árbol bien empanizado vamos a ir poniendo aquí este también ya quedó muy bien empanizado vamos a ponerlo acá vamos a sacar este que estaba acá en la segunda vuelta de huevo con leche y este va de nuevo para la vuelta de huevo con leche vamos a estar a ponerle aquí estos caros bien bien fregones vamos a comprimir tantito para que se quede muy muy bien aquí lo recomiendo cuando tenga una rafa así hagan el comprimido para que no se rompa el árbol aquí está si checan bien está muy bien el árbol vamos a ponerlo aquí vamos a sacar este de acá muy bien comprimido vamos a poner los demás árboles que lo vayan marinando con leche y vamos a ponerlo con este mucho cuidado aquí está aquí está este no es doble vamos a pegarlo entonces esto va a quedar bien 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 machín esto ya está que le vamos a hacer vamos a ponerle aceite para empezar con esto entonces terminamos de hacer los cerros de cebolla y regresamos ahorita en un momento con su amigo el caballero de la perrilla en la zona de fuego caballero en tu cocina regresamos bueno ya regresamos ahorita vamos a empezar a hacer ahora las papas de la francesa en la freidora colocamos las papas aquí en la freidora de aire ven de hermoso vamos a poner aquí y vamos a ponerle algo de sal con pimienta y una vez para que se vayan incorporando vamos a ponerle así y ahorita vamos a meterle los cerros ahorita cuando estén teniendo las precocidas les volvemos a dar normalmente es ponerle un promedio de unos 10 minutos aproximadamente aquí va a ir a 200 grados y empezamos con 10 minutos ya tenemos calentando aquí el aceite y le voy a dar un toque especial vamos a ponerle tanquita mantequilla platicarles un sabor especial y un color un tono especial al momento de hora con el primer piletito bien empanizado y le da unos aquí el primero y ahí mismo cabe otro más y aquí está como está orándose especialmente no cometen error si creen que le hace falta aceite echarlo hasta que salga el producto terminado aquí va a quedar muy bien creído se va a agarrar va a agarrar un tono especial tenemos las papas y ahorita las papas vinimos con asados de cebolla ya saben barcos fundados ustedes nos pueden estar viendo todos los lunes en la zona de fuego nocturno con mis compañeros y amigos y ya saben vamos a estar todos los domingos con caballero a la parrilla en tu cocina que vamos a hacer recetas distintas hacemos en el asador hacemos en la cocina botanas snack por ejemplo ahorita agua de proteína de pescado vamos a hacer productos de pollo de res de cuerpo lo que tú quieras que te molida picadillo cortadillo asado chicharrón lo que quieras ya saben para que tengas en tu casa tu huerquillo tu huerquilla en tu casa que tengas darle los mejores alimentos a tu familia pues comunícate con meatboss que ahorita van a aparecer los teléfonos de meatboss en todo el área de Apodaca le estarán sirviendo los amigos de meatboss con papas de la francesa con tibón cirlón chuletón tenemos una gran variedad de productos es una compañía que va empezando y de los cuales manejan productos de pollo algo de productos de puerco productos de res y productos congelados regresamos aquí para darle una una volteadita aquí al ciritito vamos a ver es un dorado un dorado muy muy especial esto está quedando para chuparse en los dedos muy 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 bueno vamos a ahorita montar aquí un platito primero lo ponemos acá para que se pueda absorber todo lo que es este exceso de aceite miren nomás que chuladre miren si la cámara tuviera aparte un aroma vamos a ver es un aroma delicioso está quedando muy rico aquí ya van las papas checa miren aquí están las papitas friándose y bueno aproximadamente unos 10-12 minutos viendo que está dorándose estamos dorando aquí los filetes de pescado para seguir con con este plato que vamos a empezar a montar regresamos en un momento bueno muercos ya estamos de nuevo aquí ya estamos dando un buen avance ya está vamos muy 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 bien con los alos de cebolla aquí tengo un filetito haciendo vamos a colocar un alito de cebolla para que se empiecen a agarrar así y empezamos ahorita a adelantar esto bien 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 como lo vamos a comer en el rancho aquí tenemos los alos de cebolla y esto ya estamos en el punto final ya tengo algunos vamos a empezar a agarrar este también pueden matar aquí un alito de cebolla yo voy a poner un filetito de pescado un filete de mojarra aquí con otro alito de cebolla vamos a colocar uno más aquí ahorita que salgan las papitas de la francesa los ponemos aquí para ahorita deleitar algo que está muy muy pero muy bien ya vean aquí hoy donde va siendo crocante y pues bueno muchachos juarquillos y juarquillas ya saben lo que ustedes quieran que cocinemos té nomás sigan aquí el cabello a la parrilla en su cocina está para servirles y atenderles y recordarles que siempre tenemos grandes invitados y siempre un buen cotorreo todos los lunes en la zona de fuego ahorita ya van a quedar las papas vamos a probar estos ricos filetes estos filetes los puedes encontrar con nuestros amigos productos de Meat Boss empresa donde comercializan los mejores productos de proteínas como son productos de res, poli, puerco y productos de valor agregado ahí lo puedes conseguir con ellos puedes conseguir unas chuletas de puerco puedes conseguir una saquita arrachera puedes conseguir el pescado para una gran mayoría de productos síganos a Meat Boss en sus redes sociales esto ya está quedando vamos a ponerle sus papitas bien 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 crocantes las papitas aquí muy, muy, muy bien entonces esto está para pedir de boca yo los voy a acompañar con un rico aderezo vamos a poner vamos a ir a usar una rica catsup y un rico aderezo habanero yo con su permiso voy a empezar aquí a probar esto que está de rechupete y para los reyes miren vamos a ver con tantito habanero cremoso ya no más está más que deli ya saben sigan las recetas no puedo ni hablar de rechupete síganos todos los lunes en la zona de fuego con lo mejor de la comedia el mejor cutarreo y los amigos caballero de la parrilla en su cocina y esto fue directamente su amigo el caballero de la parrilla me amo caballero nos vemos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima chau